A través de la formación por proyectos, el Centro Metalmecánico de la Regional Distrito Capital prepara una moderna máquina para fabricar productos en plástico. Esta extrusora estará también en capacidad de hacer perfiles o hacer formas geométricas diferentes y de hacer peletizado o recuperación de materiales. La fabricación de esta máquina permite la integración de varias áreas de este centro de formación. La integración de áreas es el área de mecanizado que nos permite hacer todas las piezas mecánicas el área de mantenimiento que tiene que ver con la parte de calefacción, con la parte mecánica de transmisión de movimiento y también el área de automatización. La máquina entrará en funcionamiento el próximo año.